ni lo que siento, y hoy mi corazón ya sabes no nos ponemos de acuerdo le pedí no te enamores y ya ves le valió puerno hoy palpita más que nunca pero yo siento que muero sufro porque no te tengo, alguien más llego primero no se que hago aquí de tonto me digan tu amor ajeno bendita es tu perra suerte pero más perra la mía que me permite tenerte pero solo compartida yo te haría feliz mil vidas y otras mil más si tú quieres lástima que eres prohibida y así no más no se puede quisiera gritarle al mundo que nos vemos a escondidas yo sé que también quisiera gritar que eres solo mía y tú que título me pones cuando hablas con tus amigas le dices que soy tu amante o les dices como a mí que soy el amor de tu vida yo te haría feliz mil vidas y otras mil más si tú quieres lástima que seas prohibida y así no más no se puede quisiera gritarle al mundo que nos vemos a escondidas sé que tú también quisieras gritar que eres solo mía tú que título me pones cuando hablas con tus amigas le dices que soy tu amante o les dices como a mí que soy el amor de tu vida chencherren a los que les gusten los videojuegos también pueden agregarme en el videojuego de call of duty estoy como beto lp 87 y que se haga las retas de matasera hoy intenté jugar ya tenía como unos 3 o 4 días que no jugaba pero híjole me hace daño no jugar porque mataron muy rápido entonces este pues no eso no no me no me levanta mi ego no me no me hace sentir muy bien que digamos y mañana chale la verdad me siento muy mal porque acabo de descubrir que alguien alguien que era muy bueno sigue siendo pues no no voy a discriminar por por el equipo que le va acabo de descubrir que alguien de mis personas cercanas le va al cruz azul ay con razón la veo así medio traumadita como que imagínate no tanto tiempo sin ver a su equipo campeón digo va a ser muy difícil la verdad y mañana hablando de ese equipo pichurriento de ese equipo que este pues no 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 le veo con que pueda salir campeón este año todos los todos los años dicen este es el año de cruz azul pero pues este no como les explico no que este les hace falta todavía mañana hoy es 25 ayer fue 26 hoy no hoy es 25 ayer fue 25 hoy es 26 el 26 día 26 a las 19 horas juegan tigres cruz azul y pachuca pumas a las 21 con 6 para que ahí lo tengan en lo pongan en alarma los que sean seguidores de estos equipos yo la verdad quisiera ver el de tigres cruz azul obviamente le voy a tigres y pachuca pumas pues no me importa realmente quién lo único que me importa es ver en el siguiente juego a miame y que salga victorioso ante ante las las chivas rayadas del guadalajara como la gente quiere música y este programa es de música no de chisme nos vamos con el mix este preparado por un amigo un mixer reggaetón para mover el el aquelito y pues lo que se viene a continuación te hará vibrar al máximo estás en exacto exacto donde la música y la variedad marcan una nueva tendencia toda la noche rompemos a lo cual ya volvemos tú sabes como lo hacemos baby esto es el ritmo Baby, the night's like fuego Mi bares bien el dinero Mi parecho de extremo Extremo, 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 extremo Ritmo No soy ni Ribo ni Sunai Sin estilista luzco fly La Rosalía me dice que luzco white No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu bebé y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ritmo nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm all the night This is the rhythm all the night Baby, tonight's like fuego We bought a skin of dinero Y party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo que ya volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We've got this kind of dinero Y party to the extremo, 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 extremo Baby, it's the box, it's the box, fuego Baby, tonight's like shit I don't know Okay, you don't know Here we go Right Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento y si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego, moderame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami te es pendiente, tú del mes conmigo te lleva a la hora, zumba, peine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo también de lo bueno, Fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno, zumba, mami tienes el power, bailando tu flow, una becama con brauzer, sigue con ese paso, te queda el caso, muévelo, dígala, dale un latigazo, suave, así es como me gusta, suave, dile, dime como lo quieres, suave, ajá, tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andré, 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 aquí no Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Que nadie le reclame Solo en moda hoy no quiere que la llamen Le da lo mismo que la quieran o la amen Brasil al hijo de él, esos son sus planes Y por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Baby, el lío de él no se va a amarrar Y por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Baby, el lío de él no se va a amarrar Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romperle el cuello Lo que quiere es joder, vacilar Pelata abajo, pata abajo sin parar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Contra la pared 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!